Escalona, ¿cómo está Camilo? Buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, muy buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches. Camilo, vamos a estar conversando sobre el caso Penta, pero es imposible no partir preguntándole por sus declaraciones respecto del caso Dávalos y la actuación en particular del ministro del Interior, las críticas que usted planteó porque él se fue de vacaciones, en medio de todo esto, en cuanto volvió la presidenta y que le significaron algo de molestia en el gobierno y también al interior de su partido. Mire, yo creo que eso no tiene ninguna relevancia. Lo que importa acá es que el sistema político tiene que ser capaz de dar una respuesta y para eso hay que mirar la situación con la crudeza que tiene. Yo creo que mis palabras no fueron más allá de lo que han dicho muchísimas personas, tanto de gobierno como de oposición, en el sentido que el caso Cabal Dávalos ha dañado muy severamente al sistema político, al gobierno, a la imagen de la presidenta y que eso hizo inevitable una decisión tan fuerte como separar de las funciones al afectado. Entonces, yo creo que lo demás, la verdad es que forma parte como del anecdotario de la situación principal. Y yo me alegro de haber asumido la responsabilidad en un momento delicado en que los dirigentes políticos tienen que ser capaces de opinar y ser capaces de dar una opinión cuando hay un momento difícil de haber señalado que no había ninguna posibilidad de que don Sebastián Dávalos continuara con su función en el Palacio de la Moneda y que se tenía que ir. Ojalá se hubiese ido antes. Bueno, pero ya se fue. Así que creo que asumí la responsabilidad que me correspondía y lo que viene ahora es ser capaces de lograr que el sistema político dé una respuesta a un problema tan difícil como el que se ha generado. Senador. De un severo deterioro de la legitimidad de la acción política frente a la ciudadanía. Para eso tenemos que ser capaces de encontrar los caminos adecuados que indiquen que efectivamente hay una voluntad de resolver y de corregir, de rectificar y de sancionar los fenómenos que se han producido y que tan irritado, tanta irritación han generado en la opinión pública. Camilo, bueno, ya me he quedado a pegar, le decía senador. Camilo, antes de entrar a eso, a lo que viene, a mí me gustaría que usted profundizara haciendo un análisis de cuáles son los costos que usted cree va a pagar la presidenta Bachelet a propósito del caso Dávalos. Pero no nos conteste de inmediato, tenemos que hacer una pausa. Aquí en Hora 20 volvemos con la conversación. Aquí en Hora 20 seguimos conversando con el candidato a la presidencia del Partido Socialista, Camilo Escalona. Camilo, antes de irnos a comerciales, gracias por esperarnos. Yo le preguntaba un análisis suyo respecto a los costos para Michel Bachelet después del caso Dávalos. Mire, yo creo que la respuesta es bastante directa porque tenemos una prueba de ello hoy en los medios de comunicación. El actual senador Moreira ha señalado que lo que él hizo lo hacen prácticamente todos. O sea, se ha generado un clima, un ambiente. Y peor eso, una idea de que las prácticas irregulares son comunes al conjunto del sistema político. Es decir, en otras palabras, se instaló el empate. Así que yo, de ese punto de vista, creo que el costo, como usted le llama, si lo pudiéramos dimensionar de esa manera, es incuantificable desde el punto de vista del enorme esfuerzo que habrá que hacer con el propósito de restablecer plenamente la legitimidad, el valor, la autoridad de la política como una acción y un valor esencial para vivir en democracia. Yo le preguntaba, además, entiendo su análisis, pero le preguntaba también específicamente por la presidenta, y lo hago por una razón bien fija. Ella tiene un respaldo ciudadano impecable. Desde que salió de su anterior gobierno, todo el tiempo que estuvo afuera, volvió como candidata obvia porque era la persona que concitaba este interés, esta cercanía, en fin, usted conoce todos los atributos que tiene, y presentó un programa de reformas que era bien agresivo. Era cambiar varios de las formas en que vivimos como chilenos. ¿Cuánto es el costo, entonces, para ella en específico, asociado a eso, a lo que pretende buscar en este gobierno, que lo que busca es hacer cambios? Bueno, lo que ha ocurrido ya lo indican dos encuestas, que disminuyó su popularidad. Incluso el presidente de mi partido, el diputado Osvaldo Andrés, ha señalado que pensaba que iba a ser una disminución mayor de la que las encuestas reflejaron. Ahora, lo que hay que hacer, o lo que ocurre, desde mi punto de vista, es que a las grandes ideas del gobierno de la presidenta Bachelet, se tiene que incorporar una dimensión nueva, esencial, de una envergadura significativa, que es la probidad, la transparencia, regular la acción política, sancionar las malas prácticas. De manera que el gobierno ha hecho bien en señalar de que quiere proponer una agenda. No me cae ninguna duda que esa agenda tendrá que ser tremendamente exigente, desde el punto de vista del estado de ánimo que se ha creado en la población. Ayer, por ejemplo, el señor ministro presidente de la Corte Suprema, ha señalado que el fuero parlamentario se tiene que suprimir. Yo creo que la situación actual lo hace indispensable. Yo me atrevió a señalar una idea que ni siquiera la comisión política de mi propio partido aprobó hace algunos años atrás, cuando la propusimos con el actual diputado Marcelo Chilin, en el sentido de disminuir la dieta parlamentaria, que se ha transformado también en un factor de irritación. El que viole la ley tendrá que perder el escaño parlamentario. También eso aparece como una medida indispensable. Es decir, el sistema político tiene que ser capaz de señalarle a la opinión pública que está dispuesto a ir a sanciones drásticas que permitan resolver esta pérdida de autoridad que se ha producido por estas situaciones. Camilo, ¿cómo queda su partido? Usted pretende ser presidente del Partido Socialista. ¿Cómo queda su partido? Precisamente en el medio del caso Dávalos Cabal, considerando que hasta hace un par de días no más, tanto Sebastián Dávalos como Natalia Compañón, eran militantes socialistas, renunciaron. Algunos creen que esa fue la salida más fácil antes de ser suspendidos o expulsados. Bueno, yo creo que para el Partido Socialista es una situación dolorosa. No cabe ninguna duda que tiene connotaciones de un efecto que no podemos medir. El Partido Socialista ha atravesado por situaciones muy difíciles, sobre todo en tiempos de dictadura. Nos sobrepusimos muy difícil y dolorosamente en la sede del partido, en la calle París. Hay un memorial con centenares de víctimas de la lucha del Partido Socialista. Ejecutados políticos, detenidos, desaparecidos. En fin. O sea, para un partido como el nuestro, esto es un drama, yo creo. Es una situación dramática. No me cae en la menor duda de que deben haber muchos de los nuestros, que deben pensar a lo largo y ancho del país, que es una situación entera y totalmente inaceptable. ¿La mejor salida para el PS y para los propios Dávalos y Compañón fue la renuncia, Camilo? ¿Perdón? ¿La mejor salida para Dávalos, Compañón y también para el Partido Socialista fue su renuncia? Mire, no le podría dar una respuesta definitiva porque yo creo que hacer una deliberación y un debate es necesario. Ahora, ya que ellos renunciaron, se debe hacer igual. desde el punto de vista de las exigencias éticas que significa ser socialista. Nosotros nos enorgullecemos de nuestra historia y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ese esfuerzo enorme para restablecer el valor que significa ser socialista. Así que, con ello fuera o dentro del partido, esta es una reflexión y una introspección que el Partido Socialista debe hacer de todas maneras. Camilo, ¿cómo se recupera, no voy a decir la confianza, porque yo creo que es un camino bien difícil hoy día, pero parte de esa confianza, ¿cómo se recupera el mismo Partido Socialista? Por el análisis que usted estaba haciendo, cuando desde la ciudadanía, lo veo todo el día a través de las redes sociales se instaló una desconfianza por algo que incluso decía hace un ratito Iván Moreira. Decía, todos los candidatos hacen lo mismo que hice yo. Entonces se ha instalado lo que usted decía, esto se ha masificado, parece que todo el mundo hiciera lo mismo. Entonces, si es esa misma clase política la que se va a poner, se va a autoponer barreras, ¿qué confianza se va a generar o qué parte de confianza se va a volver a generar en los ciudadanos? Mire, yo creo que lo primero es que los políticos se asuman como tales. Porque yo conversaba un momento antes de esta entrevista con un amigo que me acompaña acá, don Pedro Montalva, concejal de Ilemaipo, y entonces conversábamos de que es habitual escuchar dirigentes políticos que se refieren a la política como una tercera cosa. Y hablan de los políticos cuando ellos mismos son políticos. Y hablan de la política como una cosa ajena cuando es su actividad principal. Entonces, las personas que se avergüenzan del ejercicio de la política no pueden seguir en la actividad política. Segundo, aquellos que quieran medrar, aprovecharse de la política en beneficio personal, que no lo hagan. Por una razón muy simple, porque la conducción del Estado depende de la política. Y la salud de la democracia exige una buena política. Entonces, aquellos que tienen una distorsión de valores deben alejarse de esta actividad. Porque en definitiva, la estabilidad institucional de los países, el propio progreso de las naciones, dice relación con prácticas sanas, en que las personas que se involucran no buscan el enriquecimiento fácil, sino que tienen una vocación que es la que les lleva a ejercer esta actividad que es la política. Entonces, nosotros yo creo que desde hace ya varios años no hemos tenido el coraje de enfrentar un problema muy de fondo que es que se ha producido, que es la política espectáculo, el pensar que esta actividad simplemente tiene un sentido casi de entretenimiento personal. Entonces, hay no solamente medidas jurídicas o legislativas que se tienen que tomar, sino que además se tiene que deliberar respecto del sentido de fondo que tiene la política, que tiene que entenderse como un trabajo en beneficio de la comunidad y no al revés, que es lo que muy dramáticamente indica en estos... Camilo Escalona, en esta jornada... ...que se han vivido. En esta jornada, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se encuentra en Santiago, estuvo entregándole su apoyo ahí para las elecciones internas del Partido Socialista, pero también habló del caso Dávalos. Lo invitamos a escuchar y a ustedes, por cierto, a ver lo que dijo. Yo creo que la prensa está ejerciendo lo que tiene que hacer, tiene que ir hasta el fondo de las cosas. Muchas veces va más adelante, muchas veces la prensa va adelante, los tribunales de justicia en estos asuntos. Creo que no hay que tenerle miedo al pleno conocimiento de la verdad, sobre todo cuando uno no ha tenido, no hay otra persona que no ha tenido nada que ver en esto. Yo estoy seguro que va a ser una investigación acuciosa y que al final todos los hechos van a quedar claro. Si no hay que guiarse tanto por las encuestas, yo pienso que la presidenta tiene una trayectoria pública, una trayectoria pública y una imagen moral que no ha sido dañada por esto. Lo digo sinceramente, no creo que haya sido dañada por esto. Yo creo que ella debe seguir adelante con la misma fuerza con que ha estado hasta ahora y que esta situación difícil, triste, como ella lo ha dicho incluso desde un punto de vista familiar, ella la va a superar bien. El daño más bien de todos estos casos al mundo de la política y en su conjunto. No hay que fijarse tanto en las encuestas, decía José Miguel Insulza, pero es difícil pensar en dejar de lado las encuestas cuando se marca un 39% de apoyo. ¿No más Camilo Escalona o no? Por favor, no nos conteste. Tenemos que hacer un alto y ya estamos de regreso. Y estamos conversando con el ex senador, ahora candidato a la directiva del Partido Socialista. Recordemos que las elecciones son indirectas. Su intención, claro, es ser presidente. Y estábamos hablando del caso Dávalos. Escuchábamos a José Miguel Insulza diciendo que no había que hacerle caso a las encuestas. Pero cuando una encuesta muestra un 39% de apoyo a la presidenta Bachelet, habría que hacerle caso, ¿no Camilo? Mire, son dos cosas. Porque no se puede desatender el estado de la opinión pública que reflejan las encuestas. Eso sería una arrogancia, ¿no? De manera que uno puede decir, mire, las encuestas no importan. Sería una soberbia de verdad. Pero Insulza tiene razón en lo siguiente. Esto es un problema más profundo y más amplio que las encuestas. Es decir, se trata de poder dotar al país de un programa y de una agenda de trabajo, de medidas prácticas y concretas que permitan desmontar y quebrar la cohabitación entre política y negocios y que, en consecuencia, a la sociedad le den garantías de que la conducción del estado no está mediatizada por esa cohabitación. No se trata de que las personas vayan a ser perfectas. De lo que se trata es que respondan de manera correcta a la tarea que se les encomienda por la ciudadanía. Y que, por lo tanto, cuando tienen que tomar medidas que dicen relación con el estado, con la marcha del país, en definitiva, no esté esa decisión finalmente marcada por una relación encubierta o subterránea en que se merece política y negocio. Así que, la tarea es gigantesca. Y, desde mi punto de vista, la Presidenta de la República ha dado un primer paso y no cabe ninguna duda de que en Sur se tiene la razón. Hay que enfrentar la situación y proponer medidas drásticas y de fondo. Camilo Escalona, le agradecemos mucho esta conversación con Hora 20. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias.